Bueno chicos, yo soy Pedro David y os voy a ver la sesión de hoy y mi juego se llama Protege los bolos, os voy a dividir en 4 equipos y el objetivo principal es derribar más como dice él, derribar más conos que el contrario, vais a estar en una línea en la que solo os podáis desplazar frontalmente, protegiendo vuestros bolos, en esa línea y en esta línea, aquí ya os lo digo porque hay un poco de cambio en la distancia, y luego vamos metiendo variantes, vamos a empezar con bolas de tenis y luego vamos metiendo variantes, el objetivo principal es la puntería de la mano dominante o sea, el lanzamiento con la mano dominante, aunque a lo mejor lo hacemos con la mano dominante para veros como tiráis como patos, y nada más, luego operad mucho con el equipo porque mientras más puntos se hagan, luego vamos a ir cambiando de, los puntos es importante, así que hacerlo bien Ahora voy a repartir como siempre, uno, dos, tres, cuatro... 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. El único tiene unos jugadores más. El 1, el equipo 1. Vale, no es mi. Julio Martín. Unero. Unero. Unero, dos, dos. Vale, equipo 1. El equipo uno, contra la izquierda. Ok, opresora la derecha. El equipo uno, contra la izquierda. El equipo dos, contra la derecha. El equipo dos, contra la derecha. Niña, niña, no... traspaso a widgets. ¿Vale? Escuchad, no podéis entrar ni en esta línea Pedro, Pedro ¿Vale? Ahí no puede estar, no, te vas a ver a la línea Esta es una superficie, la esta Y todo esto es una superficie ¿Vale? ¿Vale? Y la línea de la línea del campo Si el equipo está pelando y eso no puede llover ¿Vale? Ahí no va, no va, no va Bien, pasión de la razón ridícula para meditar la placa ¿Vale? Si está bien, si tiene un otro lado, también una otra Para pasar a los lados, que lo vayan a hacer ¿Vale? Sí, claro, claro ¿Vale? ¿Quieres? ¿Vale? Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, querido! ¡Ricky, que me lo mata! ¡Vale! ¡Ale! ¡Eh! ¡Rodando! ¡Rodando, el song! ¡Susirad! ¡Rodando, el caballón! ¡Franc expenses! ¡Eh, eh, eh! Lanzadla rodando que no haya partido un cristal, ¿vale? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh ¡Vamos! No me aparta el loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿La que me diga por Strengtha? Sí. ¿No, no me van a dar el Windows? ¡Gracias, chicos! ¡Ya nos vamos! ¡Vaios! ¡Ya te amenos, ¡ahora! ¡Abra 파 biggest! ¡Suscríbete! 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 ¡Para, para, para! ¡Eh! ¡Vaya partida, Argo! ¡Vaya partida, Argo! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Para! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡S ну а, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡O Lenyado, Lorenz! ¡Qué duos风os! ¡ factor vkick! ¡Ah! Pedro, con el pie no vale, ¿no? Páralo y díselo. Páralo y díselo. Páralo, pollo. Páralo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¡Alza! ¡Ey! 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 Vale, vamos a hacer los chingos. ¡Cuchando! ¡Ey! ¡Lo vamos a hacer! ¡A mí no les digo esto de lo más que nunca, vale! ¡Ni, no! 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 Tienes que salir por dentro a la conchoneta, ¿vale? La conchoneta de la derecha, top third, ¿vale? Igual que la de la derecha, como fuera, top third, ¿vale? Y las que son por dentro son top third, ¿vale? Si llega el que ha tirado, llega antes que el que está defendiendo, ¿vale? Como si no se puede poner de pie. Y si llega el que va a hacer, esto es el defensor porque sale del puesto de frente, ¿vale? ¡Sí! ¿Está bien defendido? ¡Sí! ¡No es defendido! ¡No es defendido! ¡No es defendido! ¡Avesp Mary! ¡Bueno A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, es que a estos tienes que estar encima y pararlos o no sé lo que tenemos que hacer. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¡Vale, chavales! ¡En el mismo tono! ¡Vale aquí! ¡Mira lo que ha dado! ¡Vale la patita! ¡Y aquí igual se ve uno al perteneo! ¡Si lo recibe, te metes que ha mirado el otro lado! ¡Si lo otro va a ver tú! ¡Si no, no! ¡Vale, vamos a poner el tipo de pico! ¡Vale! ¡Así que! ¡Vale! 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 ¡Vale, Ara! ¡Vale! Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Boooo! ¡Eh! ¡Lo que quieres, que quede! Sí, no, yo es para meterles, es que no sé cómo tal y cómo tal. Diez minutos. Diez minutos, ¿no? Diez minutos hay de eso. Y luego al final, es que no, o sea, tengo los variantes como para hacer, pero también todo lo de las camas elásticas, lo que no se maten y... Y si lo hacen, pues ya, está bien, hace recorrer. Y luego también el tren raya, o sea, igual que están, pero ya han formado un tren raya, que es como más competitivo. Yo si dejan ya de dar balonazo sería ideal, ¿eh? ¿Cómo lo hago? Y luego, por eso te dijiste que cambió el juego, y por eso quería que fuera en el otro gimnasio. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Yo no, no, no. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cállalo! ¡Vamos! 2 3 4 6 7 8 9 8 9 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!